El presidente Nicolás Maduro, que la nación bolivariana, progresa en defensa de los derechos del pueblo e impulsando los poderes económicos, sociales y políticos, son sabrados en la constitución. También en la red social, el documentado manifestó con vos, no la van a ser fundamental para el liderazgo del modelo neoliberal, pro-imperialista y salvaje, mientras participó que el país se afianza en el modelo exclusivo humanista y cristiano, que coloca en el centro del ser humano, a referirse además que ese es el socialismo bolivariano del siglo XXI. La fiscalía de la ciudad italiana hace aquí fin, con el desembarco de los migrantes y en el día de un aburto del marco Operham, barados cerca de la isla de la Perú, la medida producida por las instituciones que la gente incluye entre esas personas. Un acuerdo con un examen en la impactante humanitaria, España pido un disemulitar para expulsar a esos países, los migrantes, los operam, a través del cantado del mar Mediterráneo, con la travesía de morario el día, otro, el día, por una infusión no fundamental, el tema de la atención. El club argentino de periodistas amigos de Cuba realizó en Buenos Aires un adicional encuentro anual, que se impactó la labor realizada durante los últimos dos meses, y resultó el camino para producir tres años más de su levantamiento. El evento fue convencido por el delegador Salvador Tomás, presidente y secretario distintivamente, donde se entretenece a nadie sin la necesidad de distribuir un espacio que busca instalar una función informática contrahegemónica y abrir el espacio a realidades de los parecidos países tradicionalmente invisibilizadas, y que se pide usadas en la agenda de los grandes monopolios hayáticos. Los participantes se desplazaron con la necesidad de generar una función de contenidos propios, a forzar el trabajo de las que se comportan en el año, y intensificar el trabajo de producción y colocación de contenidos en la necesidad. Cuba reduce el mínimo de la importación de los elementos empleados con las cosas de agua de gratitud. La manifestación es con el funcionamiento del centro localizado en la empresa de Colombo, ubicada en la central provincia de Ciudad de Ávila. Centro de funcionamiento del centro localizado de la existencia de San Antonio Vila y la señora de San Antonio Vila, pero hay que incrementar la elaboración de variedad de productos de polietileno, de agua de la ciudad. El centro fue también de funcionamiento de la necesidad de esta clase de prueba, pues en marcha para, una vez concluida esta capa, iniciar con el cienso fino de...